Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y a partir del viernes, en el resto del territorio nacional, es decir, todos los que recibieron la vacuna, la primera dosis, antes del 30 de junio, entre el día de mañana y el viernes, van a empezar a acudir a los centros de vacunación sin necesidad de cita, sin necesidad de convocatoria, para recibir la segunda dosis. Y a partir del próximo lunes, todos los que están esperando segunda dosis disponibles pueden acudir sin cita a cualquier centro de vacunación donde se colocaron la primera dosis, para recibir su segunda dosis. Con esto estamos entonces completando las segundas dosis de una buena cantidad de adultos y adultas mayores, abuelos y abuelas, que están ansiosamente esperando esta segunda dosis, que hoy, felizmente, estas buenas noticias que traemos, para que estén tranquilos y contentos, y programen entre esta semana y la que viene, para completar las segundas dosis. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia